Adelante. Escúchenos por el teléfono, por favor. ¿Aló? Adelante. Mire, es de aquí el sector de Gurabo. Ok. Yo quiero poner una denuncia, es que aquí esta mañana, en la calle 10 de Gurabo, atracaron a una muchacha que andaba llevando a un niño para un centro. Sí. Le llevaron la cédula, el cédular y la cartera, para que la policía de aquí de Gurabo, los que andan dando vueltas, se pongan más atentos, porque aquí va... Si aquí pasan cosas grandes, van a seguir pasando más. Gracias, gracias. Le decía anoche en un programa a Costa Castellanos, que es el director de la policía en Santiago, que el patrullaje ha disminuido, que los hechos delictivos como el raterismo, los atracos, los asaltos, han vuelto a resurgir. Han resurgido en el casco urbano, y ya me están hablando con los barrios también. Parece que los patrulleros, los motorizados, se están dedicando a enamorar muchachitas. La mayoría... Enamorar mujeres, piropiar mujeres, y no están haciendo su trabajo. La mayoría de esos atracadores son jóvenes, la mayoría, más del 90%, jóvenes todos, inferior a los 20 años, que andan detrás del sueño dominicano. El sueño dominicano es sacarse el loto, sacarse un palé, o jugar una tripleta de la vaina de pelota, las odiendas, porque eso también es otra vaina, que está lleno de la gente de jugadores de pelota. Que no, usted no puede jugar un día, señores, porque todo el mundo hasta debe un día tentar la suerte. Pero usted coger todos los días... El mismo vicio. El vicio de que la mitad de sus ingresos, una tercera parte, usted lo coja nada más para eso. Señores, si usted quiere, usted se juega un loto una vez al mes, porque ahora le han metido unos lotos que es todos los días. Antes era un loto que era una vez a la semana. Ahora es diario. Ahora el loto es todo... Y no uno, hay como cuatro lotos ahora. Y como 40 loterías. Los legisladores... En el mundo entero. Yo quisiera que una gente me llame aquí para que me diga en qué otro país del mundo hay más de 20 loterías al mismo tiempo y al mismo día. Yo no lo conozco. En todos los horarios. Solo falta que las pongan algunas en la mañana. Y entonces por eso es que aquí usted está viendo que los negocios, las empresas cada día van disminuyendo. Porque la gente lo que está soñando es con sacarse el loto. Inclusive esa misma publicidad ilusionista que venden, esa compañía del loto y que... Hágase millonario. Hágase millonario, no de un golpe jamás. Como vendiendo la gente que no... Van 259 millonarios. ¡Juegue la loto! Es una cosa que la gente... Y entonces le hacen una caravana y le venden ese espejismo, esa ilusión, esa utopía, esa quimera de que usted va a ser millonario con la loto. Yo lo juego, le tiro su... Van 250 en el loto, pero van más de 250 millones que no se lo han sacado. Y de perdedores. De perdedores, porque lo juega cada vez un perdedor cada vez. Más de mil millones de perdedores. Entonces, jueguele un lotico, porque la suerte le cae a cualquiera. Pero no es en bici. Pero no es en bici. Jueguele una vez al mes, una vez a la semana. Porque como tú vas a estar todos los días y como estaba el tipo ese en una cama, acotado como con 500 mil lotos. ¿Usted no ha visto eso? Yo me lo saco. Y es uno solo que lo saca. Vea, yo una vez... A veces coinciden dos como en Burabo. No me refiero que la suerte le va a caer a uno o dos solamente. Si usted jugó 20 lotos, es uno que va a salir. Entonces, juegase un lotico, los 25 pesos y ya... Bueno, que con el más... Da otra forma. Con el más 50 pesos.